Me dijo una vez Juan Cruz, quiero tocar el cielo Se fue estirando y me bajó dos luceros Grita el viento en la tarde, el barro nace y anda En medio del parque donde las princesas bailan Mario sabe cómo andar aunque un poco enojado Empieza a tocar, brilla la gente a su lado Desierto en el cielo, dioses destronados Que no resisten al viento Sol se empieza a deshacer en el fondo de formas Se anudan cuerpos como cuentos que asoman Calma su inmensidad y juega entre su sombra Ringo aparece y se despierta la ronda Risas trepan y se hacen colores Que con tantos se vuelven fuertes como los árboles altos Desierto en el cielo, dioses destronados Que no resisten al viento